Solo así fue la mañana y hoy no he dormido en nada Pensando en tu belleza y lo voy a parar Tu sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo hablas porque no da la tarea No se abre complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no motivas para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Música Música Es un obsesión No es amor, no es amor Es un obsesión Estudio y en mi Lexus, pasé por tu colegio Te informan que te fuiste como un loco, te voy a llamar Pero no te diga tu número, tu amiga ya me lo lego El momento me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con tal de palabritas, tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes, por favor No es amor Escucha, por favor Aunque tú sientes Te llamo obsesión Una ilusión Estudio y en mi Lexus En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor, pero yo soy un hombre No me cantes No me cantes No me cantes Mi amor, pero yo soy un hombre No me cantes Mi amor, pero yo soy un hombre Mi amor, pero yo soy un hombre No me cantes Mi amor, pero yo soy un hombre Mi amor, pero yo soy un hombre